Con el objetivo de dar atención y resolutividad a más de 700 usuarias y usuarios y de esta forma colaborar con la meta presidencial de reducir a cero la lista de esperas de personas que estén esperando atención anterior al año 2016, profesionales de la Pontificia Universidad Católica y de la Fundación Acrux se encuentran en el Hospital de Arica entregando atención médico-quirúrgica durante tres días. Se trata de un operativo ecográfico en alianza con la Pontificia Universidad Católica que resolverá 500 procedimientos ecográficos con 7 médicos de dicha institución, trabajo al cual se sumó el jefe de la Unidad de Imagenología del Hospital Juan Noé, Renato Alarcón, quienes tienen considerado trasladarse el día sábado a la localidad de Putre, donde tienen programado realizar 50 ecografías de diferentes tipos. Por otra parte, la Fundación Acrux, por sexta vez en el año, trae un equipo de médicos quienes resolverán más de 200 consultas ambulatorias en las especialidades de Neurología, Traumatología, Ginecología y Cirugía, además de 14 intervenciones quirúrgicas del ámbito de cabeza y cuello. La Intendenta de la Región de Arica y Pernacota, María Loreto Letrier, realizó una visita al Hospital de Arica para saludar a médicos y pacientes y aprovechó la oportunidad de agradecer a los especialistas. Como Intendente de la Región de Arica y Pernacota, quiero iniciar mis palabras agradeciendo profundamente en nombre de toda nuestra región a la Fundación Acrux por venir por sexta vez a nuestra región y colaborar en lo que significan las listas de espera y a todos estos pacientes que llevan mucho tiempo esperando. Y también agradecer a la Pontificia Universidad Católica, quien ha enviado a seis médicos en forma totalmente voluntaria a trabajar también en poder disminuir las listas de espera. Y junto con ello a un médico oriqueño, un médico que está radicado acá en Arica, que también colabora en toda esta campaña que hay por que las listas de espera se rebuscan. Es un gran trabajo que se está realizando, es un gran desafío que el presidente Piñera les entregó al Servicio de Salud para que dejaran en cero las listas de espera hasta el año 2016, que son aproximadamente 12.000 pacientes. Y hoy día hemos también tenido la oportunidad de conversar con pacientes, están muy agradecidos de este trabajo. Es una gran labor que realizan voluntariamente. Y por lo tanto, no me queda más que agradecer a todos los médicos, al Servicio de Salud de Arica y también agradecer porque el día de mañana van a estar en Putre, también atendiendo a pacientes de Putre que han estado en lista de espera. Así que muchas gracias y esperamos que en la próxima venida de la Fundación Acruz, que queda una atención más, también podamos conversar y ver, ¿cierto?, cómo se ha avanzado en la disminución de las listas de espera. Una de las pacientes que fue sometida a intervención quirúrgica fue Miriam Rojas, quien explicó que estaba desde el año 2013 esperando por esta cirugía. Yo primeramente doy gracias a Dios por esta oportunidad, de que me han podido operar, porque desde el 2013 que estaba esperando esta operación. Y damos gracias a los médicos que vienen de otro lado a operarnos, y le damos gracias a la Intendenta del Servicio de Salud por esta oportunidad, ya que estamos bien atendidos, pensionados, y como se llame, que mucha gente que desperdicie esta oportunidad, que la aproveche. Y ojalá Dios quiera que vengan todos los años a hacer estos operativos los médicos, porque hace falta aquí en Arica muchos especialistas. Para cerrar este año 2018, el Servicio de Salud Arica, en conjunto con la Fundación Acrux, anunciaron para diciembre un operativo de especialidad vascular y el comienzo de un trabajo en conjunto, telemedicina, en las especialidades de geriatría y neurología. Hoy en Notivision nos acompañará Roberto Lewin, director de la Fundación Acrux, con quien conversaremos respecto a operativos médicos que se están llevando a cabo en el hospital. Ya volvemos.